Felicitarle a usted que ha llegado tarde y agradecerle el hecho de que sigan trabajando de esta forma y que sigan dándole para adelante, la verdad que es muy bien. Ajedrez siempre ha funcionado de primera y bueno, como intendente tengo la obligación de recibirlos y darles este agradecimiento en nombre de Wicca Renancó. Y sigan representando a nuestros pueblos de esta forma, aparte, siempre lo digo y lo recalco, siempre dan un buen ejemplo fundamentalmente como personas, comportándose como corresponde, que eso es lo más importante, porque mucho más allá del logro deportivo, si fueran e hicieran lío en algún otro lado, ahí ya se nos caería todo, pero lo importante es que siempre representan bien a Wicca como personas, como personas de bien y aparte como deportistas, que eso es lo importante. Y sigan haciendo este tipo de deportes que son muy, muy buenos, excelentes, porque despierta esto. Y les adquiriza la cabecita que es sumamente valedero para ustedes y en la edad de ustedes. Así que bueno, simplemente eso, agradecerles y sigan para adelante. Y bueno, y al profe vamos a ver si vamos a ver qué hacer con el profesor. No lo vamos a tirar por la ventana, lo dejamos. No, 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 no.